Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y ansiosos nos acercamos al rincón del laberinto donde, por ausencia de calor, está ahora don Alfredo Calcaño. Adelante, don Alfredo. Muy bien. Yo me referíme sobre todo a la ausencia de sensatez. Porque voy a tratar el tema de las insensateces que son las que conducen a los pésimos, que son los que nos arruinan la vida a todos. Hasta ahora estuve viendo cuáles son las insensateces. Si hablé de la primera insensatez, confundir la democracia, el liberalismo político y el liberalismo económico. La segunda insensatez consiste en confundir las instituciones políticas, las empresas y las organizaciones sociales. La tercera insensatez, poner a la propiedad privada por sobre la democracia. Estaba hablando ayer sobre la cuarta sensatez, permitir o promover la desintegración estatal y nacional, cuando se me vencieron los diez minutos. Prosigo con esta. En este contexto, permitir o promover la desintegración estatal y nacional, el discurso que alienta a esta desintegración esconde tres fenómenos graves. Primero, la concentración del poder político en pocos grandes grupos o empresas, con lo que volvemos a un sistema político de antiguo régimen. Segundo, la mercantilización a toda costa de los servicios básicos que estructuran la sociedad, tales como la educación, la salud, la energía, las comunicaciones. Recuerdo que hace como diez años leí un artículo de un gran politicólogo francés, Jacques Attali, que decía que esta mercantilización era la que iba a caracterizar a los sistemas políticos y económicos del futuro. Y tenía razón. Entonces, además de esta mercantilización, tenemos la eliminación o perversión del monopolio de la violencia legítima que corresponde al Estado, como parece demostrarlo, entre otros muchos hechos, la falta de objetivos y de medios para asegurar la seguridad ciudadana. Frente al posible descalabro del Estado, en este caso la posibilidad de descomposición nacional no es un fantasma imaginario y remoto. La quinta insensateza a considerar consiste en destruir la integración social y económica. Entre las múltiples consecuencias desastrosas del avance de la economía sobre la política y la moral es la exclusión social y económica. Aunque la absorción de los equilibrios que persigue la ortodoxia neoliberal, es decir, los equilibrios fiscales del sector externo de precios, entre otros, antes que estos desequilibrios provoquen desempleo y exclusión, la política neoliberal privilegia los resultados económicos por sobre los objetivos políticos y morales, de equidad social. Se altera así la jerarquía de los órdenes sociales que consideramos hace varias sesiones. Uno de los más importantes progresos a través de la historia fue la paulatina incorporación de la población a la forma de producción y de consumo que diera en satisfacción en mayor medida a las necesidades humanas. Eso le había señalado Arturo Sampaio al decir que era la primera vez que en la humanidad existían los medios técnicos para apastecer de comida a todos. Lo que no existe es la posibilidad de que todos tengan el dinero necesario para comprarlo, como es lo que se advierte en este momento. Por eso, en lo económico, el desempleo, la baja productividad de gran parte de la población, injusta distribución de la propiedad y del ingreso, y la hegemonía del sector financiero son las características básicas que se agravan al extremo ahora por la catástrofe que significa el coronavirus que suman a las calamidades anteriores auténticos problemas de vida o muerte e impide trabajar a gran parte de la población. Lógicamente hay quienes no se preocupan mucho por los problemas de vida o muerte porque creen que la muerte acecha solamente a los pobres y a los viejos. Pero las estadísticas muestran que no es así, que también se contagian y mueren quienes no lo son. En América Latina, el desempleo y el empleo con productividad ínfima eran hasta ahora las principales causas de exclusión social. Con el agravanque de que no existía ninguna red de seguridad pública que cubriera las necesidades básicas de los afectados. Así, el excluido sólo podría refugiarse en la solidaridad familiar. Frente a esta situación de extrema injusticia, de marginación y exclusión, los gobiernos han dañado, a veces con gravedad, a la integración social. Y como si esto fuera poco, se suma ahora el coronavirus que cumple estrictamente con su función de peste mortal. Frente a esta realidad, hasta principios de 2020, los gobiernos justificaban su inacción con la excusa del equilibrio presupuestario como si hubiera una sola forma de recaudar y de gastar los recursos públicos. Y lo que es más grave, como si se tratara de un problema económico y no político. Pero aún si se aceptara el requisito de un equilibrio presupuestario o de un déficit pequeño financiable, éste puede ser logrado con niveles y estructuras muy diferentes de ingresos y de gastos. Por consiguiente, no hay argumentos técnicos, entre comillas, aceptables en contra de una acción de redistribución del ingreso por la vía fiscal. Esta heterogeneidad implica enormes diferencias entre las tareas y los ingresos de los trabajadores que varía según la productividad de los sectores en los que estén empleados. Así existe un grupo estructuralmente excluido. Su importancia relativa se refleja en la pobreza y en la indigencia cuya magnitud muestran las estadísticas. Veamos cuáles eran los resultados hasta marzo de 1920, ya los conocemos. Ya eran muy malos, pero repito, se convirtieron en catastróficos con el coronavirus. El número de pobres en América Latina de 185 millones de personas en 2019 se calcula en 220 millones al 20 de marzo de 2020, sobre un total de 620 millones de habitantes. y la pobreza extrema dentro de ellos aumentó en ese lapso de 67 millones de personas a 90 millones. Estos son datos de la Cepal. Comencemos con la sexta insensatez, que es el traslado del eje de las decisiones del ámbito político al económico. Uno de los pésimos sobresalientes del neoliberalismo es la transferencia de poder desde el ámbito político hacia el económico. En la acecha de la democracia está que las decisiones fundamentales que incumben a toda la sociedad, incluso a quienes todavía no han nacido, sean adoptadas por el conjunto de la población. Pues bien, el neoliberalismo ha vaciado de contenido al ámbito político y mediante una combinación de varias reformas institucionales y de no pocos sobornos, ha trasladado el eje de las decisiones al ámbito económico. Desaparecieron las empresas públicas en la Argentina y se constituyeron nuevos conglomerados sobre la base de las empresas privatizadas, en especial de las extranjeras. Los nuevos propietarios actúan con plena libertad en el marco de la apertura y los equilibrios neoliberales. Se cumplen, al pie de la letra, las consignas del consenso de Washington. Bueno, se vencieron los diez minutos y vemos así cómo se cumplen, al pie de la letra, las consignas del consenso de Washington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!